¡Bienvenido al Juego Conexiones! Aquí hay muchas cosas divertidas. Con este medio de transporte no puedes seguir viaje. Elige un vehículo para contestar. ¡Sí! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Felicitaciones! ¡Llegaste a destino! ¿Quieres jugar de nuevo? ¡Bienvenido al Juego Conexiones! Aquí hay muchas cosas divertidas. ¡Bienvenido al taller! Con las piezas que ves, puedes armar robots como este o como este. Solo arrastra las piezas hasta el área de trabajo. Prueba combinar muchas para crear tu super robot. ¡Bienvenido al Juego! ¡Bienvenido al Juego Conexiones! Gracias por ver el video. 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 ¡Muy bien! Formaste la liebre. ¿Quieres formar otra? ¡Bravo! Hiciste la grulla. ¡Oh, qué bonito! Ahora forma una más. ¡Muy bien! Es el dragón. ¡Felicitaciones! Ya conoces tres constelaciones. Ya conoces tres constelaciones. ¿Quieres jugar de nuevo? ¡Bienvenido. ¡Bienvenido al juego conexiones! Aquí hay muchas cosas divertidos. Aquí hay muchas cosas divertidas. Aquí hay muchas cosas divertidas.